¿Qué es la financiación de las campañas al 100% por cuenta del Estado colombiano? ¿A quién se le gira? ¿A quién no se le gira? ¿Cuándo se gira? A propósito, Demar, se estaban quejando las EPS de que no les estaban haciendo los giros oportunos y que podrían entrar en una situación gravísima de iniquidez. ¿Se sabe algo de eso? Pues, doctor Fernando, la queja de alguna EPS que dice que no hay suficiente dinero para mantener el sistema y pareciera que inclusive la Procuraduría ya lo advirtió que es algo deliberado que se está haciendo por parte de la actual ministra. Bueno, vamos a ver qué va a terminar de pasar en los días, pero es muy grave que haya quejas respecto a la falta de financiación para poder mantener la operación y sobre todo porque si se pretende desfinanciar la salud porque asuma el 15% de descuento sobre el SOAD, la cosa es mucho más grave todavía. Y a propósito del SOAD, doctor Fernando, la gente ya salió a buscar el descuento del 15% en las aseguradoras y lo que les dicen es, nosotros no tenemos noticia. Eso fue un anuncio que hizo el ministro de Transporte y quédese con el anuncio, porque en el papel aquí no hay nada que nos obligue ni tampoco que ordene a que un SOAD tenga que salir expedido con el 15% de descuento. Ay, Dios mío, el gobierno Petro y sus promesas, qué complicado. Y más, si eso termina acabando con la estabilidad que teníamos en el sistema de salud, que dígase lo que se diga, doctor Fernando, es muy bueno comparado con el de muchos otros países. Es excelente. Tenemos un excelente servicio de salud que cubre prácticamente a todos los colombianos. Digan lo que quieran algunos estudios recientes que limitan eso al setenta y tantos por ciento, que es el dato que le da a unos burócratas en un escritorio frente a un computador. La realidad es que prácticamente el ciento por ciento de los colombianos están cubiertos por el servicio de salud, uno de los mejores del mundo atendido a las circunstancias y los quieren quebrar, porque la señora ministra quiere quebrar a las EPS y las quiebra empezó por un proyecto de ley. Eso como que no le funcionó, como que no interesa, una cosa mucho más sencilla. Señor de la chequera, no gire los cheques a las EPS. Lo que se les debe, no lo gire. ¿Y qué pasa? Pues que se tienen que declarar en bancarrota. ¿Y qué pasa? Ah, qué pena. Las EPS se acabaron. Vamos a ejercer directamente la tarea de las EPS sin intermediarios. ¿No le parece un buen sistema para resolver el problema? Pues lo que esta gente por lo menos busca en la práctica, doctor Fernando, es un verdadero salto al vacío. No se preocupe que va a haber cuántos son, 10.000, 11.000 médicos que van a ejercer la medicina preventiva y las enfermedades complejas y las enfermedades huérfanas. ¿Quién las va a atender? ¿El médico preventivo? ¿Y cuál es la medicina preventiva? ¿Y cuál es su alcance? Pero además, el médico va a ir a su casa, si eso existe así como en Venezuela o en Cuba, probablemente vaya a su casa una o quizá dos veces al año. Bueno, pues uno no se enferma cuando el médico pasa. Bueno, pero es para que no se enferme. ¿Para que no se enferme qué le va a hacer? ¿Cómo previene las enfermedades? Bueno, muy bien. Entonces, mi querido amigo, estamos en un momento supremamente complicado. Yo lo invito a usted, como invito a todos nuestros oyentes, para que repasen el sumario, la síntesis que hizo Paloma Valencia sobre las aprobaciones que le dio el Congreso a los proyectos del gobierno. ¿Qué tal la jurisdicción agraria? Los problemas que eso va a representar. Entonces, como los jueces no fallan rápido, pongamos más jueces. Esta vez, los jueces agrarios. Jueces agrarios. Y entonces, ¿qué pasa cuando un patrimonio tiene bienes en el campo y bienes en la ciudad? ¿Qué pasa cuando un contrato se ejecuta parte en el campo y parte en la ciudad? Los problemas de competencia, es decir, de distribución del poder jurisdiccional, van a ser infinitos. Ah, pero vamos a tener otra corte. Y otra corte con nuevos magistrados. Cada magistrado con sus asesores. Y los asesores y los magistrados con vehículos blindados. Y toda la parafernalia burocrática. Y entonces vamos a poder nombrar una cantidad de gente que nos rinda tributo y que nos pertenezca. Y donde se ejerza la jurisdicción, la justicia agraria. Que vaya uno a saber lo que es eso. ¿Qué será la justicia agraria? Pues no sé, le sumo preguntas, doctor Fernando. ¿Qué es la justicia agraria? ¿Qué es la justicia ambiental? ¿La justicia social? Porque todo es justicia. Lo que plantean desde el petrismo. Jurisdicción agraria que en su momento hace quizá dos años, la senadora Cabal había denunciado, costaba más de 400 mil millones de pesos al año. 400 mil millones de pesos. Casi medio billón de pesos que se tendría que pagar para crear una nueva supercorte con obviamente tribunales y juzgados que fueran especializados en temas agrarios. Lo intentaron a través de una ley estatutaria, pero no pudieron hacerlo. Entonces ahora se inventaron obviamente y ya pasó los debates. Por lo menos ya llevó dos debates surtidos. Lograron crear entonces, presentar un proyecto de acto legislativo que crea la jurisdicción. Jurisdicción. Entonces Colombia pasa a tener siete cortes altas, lo que es inédito seguramente en la historia del derecho mundial. Y claro, quien tiene siete cortes. Y los conflictos de competencia, los conflictos con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo de Estado, las dificultades del Consejo Superior de la Judicatura, esto es inaudito. Esto es inaudito. Pero cree también la jurisdicción agraria. ¡Qué maravilla! Entonces los jueces se demoran en sus fallos, porque los procesos son muy lentos, porque los jueces no están ilustrados y no toman decisiones oportunas. Entonces, nombre más jueces. Dios mío, Dios mío. Bueno. No tenemos claridad de cuál va a ser el valor anual que se va a ajustar. Recordemos que lo que están discutiendo y la angustia que está generando y la tensión que se está generando con las EPS es sobre la UPC. Acuérdese que la UPC es el valor anual. Se le reconoce a cada afiliado del Sistema General de Seguridad Social. Ese valor de su OPC son los recursos para poder cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud. Es decir, los servicios, las tecnologías, los cuidados domiciliarios, hospitalarios, paliativos, todo lo que cubre el sistema de salud ha incluido en la unidad de pago por capitación. Por eso es tan importante que se haga un adecuado cálculo, un análisis y se ajuste la prima a las necesidades verdaderas del sistema. Esa prima que se calcula, doctor Fernando, debe ir en función no solamente del perfil epidemiológico de la población, sino también de los riesgos, de las prestaciones, de los servicios, en condiciones obviamente medias de calidad. Y si el gobierno no ajusta la prima como debe ser, pues estaríamos ante una situación muy compleja, muy angustiante y muy intencionante para las EPS porque no van a tener los recursos suficientes y oportunos y eso no debería ser negociable, doctor Fernando. Debe haber angustia, doctor Fernando, por las dos. Porque no se está girando oportunamente algunos recursos que necesitan las EPS y porque no se esté calculando bien el aumento de la unidad de pago. ¿Qué pasó, doctor Fernando? Probablemente todos los años en esta época se ajusta a la prima del próximo año. ¿Qué se tiene en cuenta? La prestación de los servicios, la inflación, las nuevas tecnologías, todo lo que se ajusta en el sistema de salud debe ir en la prima que se calcula para el próximo año. Y de un adecuado cálculo de esa prima, pues depende la salud financiera del sistema. Hay que tener en cuenta una cosa, doctor Fernando, que está generando mucha angustia. En este momento las atenciones en Colombia están disparadas, por muchas razones. Porque estamos después de una pospandemia, porque recuerde usted que las personas cuando estaban prácticamente encerradas en sus casas, aplazaron todos sus tratamientos. Y todo esto debe estar causando un trauma en los servicios de salud. Eso es lo que nosotros creemos que debe ajustar el gobierno rápidamente. ¿Por qué? Porque hay una mayor prestación, hay una mayor frecuencia, hay más severidad. Y esos supuestos se deben calcular. Recuerde, doctor Fernando, que estamos hablando de EPS y las EPS realmente son aseguradores. Y esos aseguradores necesitan los recursos suficientes para atender la población en condiciones de oportunidad y calidad. Si esto no se calcula bien, esto podría generar un colapso en la salud de los colombianos. Hoy la sinestralidad, doctor Fernando, ¿qué es la sinestralidad? Trata que reciben las EPS para cubrir sus gastos. Está por encima del 100%. Si no le ajustan la prima, nos vamos a ver en dificultades el otro año, porque no van a tener la capacidad de pagarlo oportunamente a los hospitales, a los proveedores, pagar esas tecnologías. Y ahí empezaría a financiarse el sector. Y ahí el que corre peligro es el usuario. No tanto las EPS, doctor Fernando. ¿Por qué? Porque toda esa plata que le llega al sistema es para cubrir el servicio de salud de todos los colombianos.